Vamos muchachos que llevan en el pecho trozos del cielo Hola amigas y amigos, bueno les quiero decir, no tuvimos desfile, no tuvimos escenario, no tuvimos carnaval no podemos tener fiestas, pero lo que si podemos tener es Uruguay por siempre ¿Saben por qué? El Uruguay es carnavalero, el Uruguay es fútbol, el Uruguay es candombe, el Uruguay es política, el Uruguay es música tropical y todo lo vas a tener acá, en Movido Uruguaya, en este programa Uruguay por siempre que lo va a conducir el gran Gato Morgade y quien les habla, Toby Morgade Muy pronto los esperamos por todas las redes y para todo el mundo, el Movido Uruguaya en este programa ¿En dónde? Uruguay por siempre Hola, ¿estás ahí? Sí, soy Julio Fernández del Mundo de la Moda, de este excelente programa que a ti te gustaba mucho y que a mí con mucho amor me encantaba hacer Volvemos, volvemos en marzo, todos los jueves de marzo a las 18 horas te espero con invitados, con asesores de imagen, con diseñadores, con modelos de nivel nacional e internacional como siempre, imperdible, todos los jueves de marzo a partir de las 18 horas aquí en el Mundo de la Moda, en Canal Movido Uruguaya, te espero Amigas, amigos, les habla José Morgade Sabes que comenzamos un programa desde el alma y se llama Uruguay por siempre Uruguay para todo el mundo Somos deportistas, nos gusta el deporte Somos políticos también Nos encanta la política, nos encanta la cultura, los escritores, los músicos de todos los géneros Rock and roll Cumbia, plena De todo y todito Y repito Uruguay nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!